Cambiamos de tema porque hay preocupación en Antioquia por dos graves hechos en los que las víctimas son niños. En uno de los casos, un pequeño sufrió quemaduras, al parecer con pólvora, y en otro, un bebé habría muerto por desnutrición. Andrés Noreña con los detalles. Adelante, Andrés. Andrés, televidentes, le cuento que el primero de los casos se registró con un niño que había llegado de Vigía del Fuerte, un bebé de 18 meses que llegó procedente de este municipio de Lurabá, antioqueño, al corregimiento de San Antonio de Prado. Allí habría sufrido problemas de malnutrición. Incluso el ICBF ya emitió un comunicado donde enviará personas para que estén pendientes de esta comunidad que está sentada allí en este corregimiento de Medellín. En el segundo de los casos, un menor de 10 años resultó afectado en extrañas condiciones por pólvora. Esto en el municipio del Peñol, oriente de Antioquia. Sneider Dunay Dumicó, un bebé de 18 meses de la comunidad indígena Embera, murió en Medellín aparentemente por desnutrición. Habría que entrar a hacer una investigación muy juiciosa, muy profunda realmente, para determinar qué es lo que está generando esta desnutrición en los niños. Obviamente habrá muchos aspectos que generan que un niño llegue a sufrir una desnutrición. Obviamente deben entrar aquí los entes de salud, obviamente las autoridades nuestras para hacer una investigación profunda y minuciosa sobre este flagelo que hace mucho rato se viene presentando en la población infantil de nuestras comunidades. El niño llegó procedente de Vigía del Fuerte, Urabá Antioqueño. Lloramos nuestros niños y niñas, lástima que llegan pues como a un ciclo tan corto.